Tú y yo cruzamos la mirada y no hizo falta decir nada, amor, fue de corazón a corazón, amor, te quiero, te quiero. Tú y yo nos enamoramos sin miedo a nada y equivocarnos, amor, día a día nos necesitamos, amor, uno al otro como al aire que respiramos. Tapa, 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 todo nos une en el amor, nadie besa, no juntamos tú y yo. Tapa, 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 lo tuyo y mío es del sol, somos Tapa, Tapa, Tapa. Amor, tú y yo, amantes en la intimidad y solo amigos ante los demás, amor, nuestra barca no la unirá la gente, amor, lucharemos contra la corriente. Tal Paracuá, todo nos une en el amor, nadie me salga donde estamos tú y yo, Tal Paracuá, lo tuyo y mío es de los dos, somos Tal Paracuá, Tal Paracuá. Tal Paracuá Todo nos une en el amor, nadie me salga donde estamos tú y yo, Tal Paracuá. Tal Paracuá, lo tuyo y mío es de los dos, somos Tal Paracuá, Tal Paracuá. Todos une en el amor, nadie me salga donde estamos tú y yo.